Dos personas fueron secuestradas al parecer por las disidencias de las FARC en la vereda del Rosario, en el municipio de Arauca. Familiares de los secuestrados exigen que se les respete la vida y los dejen en libertad. Un doble secuestro se presentó en el área rural del municipio de Arauca el pasado 21 de junio del presente año en las horas de la tarde. Padre e hijo fueron plagiados por un grupo al margen de la ley. Las primeras informaciones indican que las personas secuestradas fueron identificadas como Guillermo Acosta Arias y su hijo Jesús Guillermo Acosta Velásquez, quien son oriundos de la capital araucana. Según las informaciones entregadas por las personas que trabajan en esta finca, los hechos se registraron en la finca Santa Marta, que está ubicada en la vereda del Rosario, el municipio de Arauca, cuando cinco hombres armados esperaban a estas personas en este lugar. Los cinco hombres armados que esperaban a don Guillermo Acosta Arias y a su hijo Jesús Guillermo Acosta Velásquez, que ingresaron a la finca de propiedad del secretario Planeación Departamental e hijo de Acosta Arias, el quien Acosta Velásquez, y luego los encañonaron y los ataron y se los llevaron en la misma camioneta con rumbo desconocido. Las personas armadas que se encontraban en la finca de los Acosta Velásquez se identificaron como disidentes de la guerrilla de la FARC del décimo. Al parecer, este secuestro es extorsivo. También familiares de las dos personas retenidas por esta agrupación ilegal le hicieron un llamado para que les respeten la vida y se les suministren los medicamentos respectivos que necesitan tomar por problemas de salud que presentan. Recordemos que don Guillermo Acosta Arias es el padre del empresario araucano Alan Acosta Velásquez y del exsecretario de Planeación Departamental de Arauca en la administración del exgobernador de Arauca Ricardo Alvarado Bestene Elkin Acosta Velásquez. Este medio de comunicación pudo conocer que al parecer desde hace varios días la disidencia de la FARC venían enviándole mensajes extorsivos al empresario araucano Alan Acosta Velásquez. Hasta el momento, las autoridades del departamento de Arauca no se han pronunciado sobre el secuestro de estas dos personas que se presentó el día anterior en el área rural de la capital araucana.